Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto lindo presentarme siempre. Hoy sí que voy a decir con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman. Hoy sí. ¿Por qué? Porque voy a presentar la primera parte de nuestra obra literaria mundial, diría. La primera que José Hernández la presentó en 1872 y La Vuelta que la presentó en 1876, sí. Y nosotros que la presentamos en 1985. Voy a presentar las dos obras, La Ida y La Vuelta, como le dicen. La primera parte salió así, en una cajita con dos casetes, dije en 1985. En el gaucho Martín Fierro, por orden cronológica aparezco yo primero, de Martín Fierro tengo algo, mi mente especialmente, después no, pero mi mente. Me secunda en el gaucho Martín Fierro el payador Roberto Airala, en San Pedrino, preciosa. En un momento dado, hablé con Rodolfo Ramos para que me haga las ilustraciones y me dijo, sí, del Valle. Cuando las terminó, las fui a buscar, le dije, ¿cuánto es? Me dice, no, nada. Para hacer esa obra, nada, por favor. Ahí las tengo ilustrando mi pequeño estudio. ¿Qué más? En la segunda parte, preciosa, que ya voy a hablar de ella. Tengo una anécdota muy linda, la cuento ahora porque por ahí después me la olvido. Estaban en la segunda parte también, una caja con cuatro CD, bien digo, ¿no? Más o menos, después la presento bien. Y les digo a Rodolfo Ramos, está Martín Fierro con sus hijos, Siente Fierro, a la orilla de un arroyo, y los caballos por ahí, y le digo a Rodolfo en forma jocosa, digo, los caballos sueltos en el campo, es peligro quedarse a pie, don Rodolfo. Me dice, me extraña del Valle, están maneados. Me decía un tío mío músico, me decía, con talas perdidas. Así te la creen todos. Pienso que dije todo. Hasta la próxima. Presentamos la primera parte y después presentaré la segunda. Así todo el mundo puede escuchar el Martín Fierro completo, que fue una de las primeras obras del Martín Fierro que se presentaron integrales. En la segunda parte voy a hablar al respecto. Y no se olviden que hay como dos horas y algo en la primera y tres horas y algo en la segunda. Hay que jugarse. Les agradezco las notas que me mandan, interesantes, algunas, otras estoy en desacuerdo, pero la mayoría es positivo. Me gusta porque me dice de dónde son. El abrazo grande. Algún día voy a empezar a saludar a todos, por lo menos a los que están lejos y a los que se portan bien. Gracias y hasta la próxima. Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como la ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añude y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con fama bien obtenida y que después de adquirida no la quieren sustentar. Parece que sin largarse cansaron en partidas. Mas aonde otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular, ni las fantasmas lo espantan. Y dende que todos cantan, yo también quiero cantar. Cantándome de morir, cantándome han de enterrar y cantando he de llegar al pie del eterno Padre. Dende el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Que no se trabe mi lengua ni me falte la palabra. El cantar mi gloria labra. Y poniéndome a cantar, cantándome han de encontrar aunque la tierra se abra. Me siento en el plan de un bajo, a cantar un argumento, como si soplara un viento hago tiritar los pastos. Con oro, copas y bastos, juega allí mi pensamiento. Yo no soy cantor letrao, mas si me pongo a cantar no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando las coplas. Me van brotando como agua de manantial. Con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman. Naides me pone el pie encima y cuando el pecho se entona, hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella aunque vengan degollando. Con los blandos, yo soy blando y soy duro con los duros y ninguno en un apuro me ha visto andar tutubeando. ¿En el peligro? ¿Qué es Cristo? El corazón se me nancha, pues toda la tierra es cancha y de esto en aire se asombre que el que se tiene por hombre donde quiera hace pata ancha. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol. Nací como nace el peje en el fondo de la mar. Naides me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que al mundo truje yo del mundo lo he de llevar. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo donde hay tanto que sufrir y naides me ha de seguir cuando yo remuento el vuelo. Yo no tengo en el amor quien me venga con querellas como esas aves tan bellas que saltan de rama en rama. Yo hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas. Y sepan cuántos escuchan de mi pena el relato que nunca peleo ni mato sino por necesidad y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido que padre y marido ha sido empeñoso y diligente y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Música Música Ninguno me hable de penas porque yo penando vivo y naides se muestre altivo aunque en el estribo esté que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Junta experiencia en la vida hasta para dar y prestar quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Viene el hombre ciego al mundo cuarteándolo la esperanza y a poco andar ya lo alcanza las desgracias empujones la pucha que trae lesiones el tiempo con sus mudanzas. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía y su ranchito tenía y sus hijos y mujer era una delicia ver cómo pasaba sus días. Entonces cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto nos decía que el día llegaba a la cocina rumbeaba el gaucho era un encanto y sentado junto al fogón a esperar que venga el día al cimarrón se prendía hasta ponerse rechoncho mientras su china dormía tapadita con su poncho y apenas la madrugada empezaba a colorear los pájaros a cantar y las gallinas a fiarse era cosa de largarse cada cual a trabajar. Este se ata a las espuelas se sale el otro cantando uno busca un pellón blando este un lazo otro un rebenque y los pingos relinchando los llaman desde el palenque el que era pion domador enderezaba el corral donde estaba el animal bufidos que se las pelas y más malo que su abuela se hacía astillas en vagual y allí el gaucho inteligente en cuanto el potro enriendó los cueros le acomodó y se le sentó enseguida que el hombre muestra en la vida la astucia que Dios le dio y en las playas corcoviando pedazos se hacía el sotreta mientras él por las paletas le jugaba las lloronas y al ruido de las caronas salía haciéndose gambeta ¡Ja! ¡Tiempo! ¡Si era un orgullo ver jinetear un paisano! Cuando era un gaucho vaquiano aunque el potro se volease no había uno que no parase con el cabresto en la mano y mientras domaban unos otros al campo salían y la hacienda recogían las manadas repuntaban y así sin sentir pasaban entretenidos el día y verlos al caer la noche en la cocina reunidos con el juego bien prendido y mil cosas que contar platicar muy divertidos hasta después de cenar y con el buche bien lleno era cosa superior irse en brazos del amor a dormir como la gente para empezar al día siguiente las vainas del día anterior recuerdo ¡Qué maravilla! ¡Cómo andaba la gauchada! siempre alegre y bien montada y dispuesta para el trabajo pero hoy en día Barajo no se le ve de aporreada el gaucho más infeliz tenía tropilla de un pelo no le faltaba un consuelo y andaba la gente lista tendiendo al campo la vista solo vía hacienda y cielo cuando llegaban las guerras cosa que daba calor tanto gaucho pialador y tironeador sin gel ¡Ja! tiempo pero si en él se ha visto tanto primor aquello no era trabajo más bien era una función y después de un buen tirón en que uno se daba maña para darle un trago de caña solía llamarlo el patrón pues siempre la mamajuana vivía bajo la carreta y aquel que no era un chancleta en cuanto el gollete vía sin miedo se le prendía como huérfano a la teta y qué jugadas se armaban cuando estábamos reunidos siempre íbamos prevenidos pues en tales ocasiones a ayudarle a los piones caiban muchos comedidos eran los días del apuro y alborotos pa' lembraje pa' preparar los potajes y osequiar bien a la gente y así pues muy grandemente pasaba siempre el gauchaje venía la carne con cuero la sabrosa carbonada mazamorra bien pisada los pasteles y el buen vino pero ha querido el destino que todo aquello acabara estaba el gaucho en su pago con toda seguridad pero ahora barbaridad la cosa anda tan fruncida que gasta el pobre la vida en juicio de la autoridad pues si usted pisa en su rancho y si el alcalde lo sabe lo caza lo mismo que ave aunque su mujer aborte no hay tiempo que no se acabe ni tiento que no se corte y al punto de ese por muerto si el alcalde lo volea pues ahí nomás se le apea con una felpa de palos y después dicen que es malo el gaucho si los pelea y el lomo le hinchan a golpes y le rompen la cabeza y luego con ligereza ansí lastimado y todo lo amarran codo con codo y palcepo lo enderezan ahí comienza su desgracia ahí principia el pericón porque ya no hay salvación y que usted quiera o no quiera lo mandan a la frontera o lo echan a un batallón así empezaron mis males lo mismo que los de tantos si gustan en otros cantos les diré lo que he sufrido después que uno está perdido no lo salvan ni los santos y Tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer Pero empecé a padecer, me echaron a la frontera Y que iba a hallar al volver Tan solo hallé la tapera Sosegado vivía en mi rancho como el pájaro en su nido Allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado Solo queda al desgraciado lamentar el bien perdido Y gala en las pulperías Era cuando había más gente ponerme medio caliente Pues cuando confiao me encuentro Me salen coplas de adentro como agua de la vertiente Cantando estaba una vez en una gran diversión Y aprovechó la ocasión como quiso el juez de paz Se presentó y ahí nomás hizo una riada en montón Huyeron los más matreros y lograron escapar Yo no quise disparar, soy manso y no había por qué Muy tranquilo me quedé y así me dejé agarrar Allí un gringo con un órgano y una mona que bailaba Haciéndonos rair estaba cuando le tocó el arreo Tan grande el gringo y tan feo lo viera como lloraba Hasta un inglés zanjeador que decía en la última guerra Que él era de inca la perra y que no quería servir Tuvo también que juir aguarecerse en la sierra Y los mirones salvaron de esa riada de mi flor Fue acollarado el cantor con el gringo de la mona Aún no solo, por favor, logró salvar la patrona Formaron un contingente con los que del baile arriaron Con otros nos mesturaron que habían agarrado también Las cosas que aquí se ven y los diablos las pensaron A mí el juez me tomó entre ojos en la última votación Me le había hecho el remolón y no me arrimé ese día Y él dijo que yo servía a los de la exposición Y así sufrí ese castigo tal vez por culpas ajenas Que sean malas o sean buenas Las listas siempre me escondo Yo soy un gaucho redondo y esas cosas no me llenan Al mandarnos nos hicieron más promesas que un altar El juez nos fue a proclamar y nos dijo muchas veces Muchachos, a los seis meses los van a ir a revelar Yo llevé un moro de número Sobresaliente el matucho Con él gané en Ayacucho más plata que agua bendita Siempre el gaucho necesita un pingo pa' fiarle un pucho Y cargué sin dar más vueltas con las prendas que tenía Jergas poncho cuanto había en casa tuito lo alcé A mi china la dejé media desnuda ese día No me faltaba una huasca Esa ocasión eché el resto Bozal, maneador, cabresto, lazos, bolas y manea El que hoy tan pobre me vea tal vez no crea todo esto Ancien mi moro escarceando enderecé a la frontera A parcero, si usted viera lo que se llama cantón Ni envidia tengo al ratón en aquella ratonera De los pobres que allí había a ninguno lo largaron Los más viejos resongaron Pero a uno que se quejó enseguida lo estaquearon Y la cosa se acabó En la lista de la tarde el jefe nos cantó el punto Diciendo 500 juntos llevará el que se resierte Lo haremos pitar del fuerte Más bien de ese porvijunto A Anaides le dieron armas Pues toditas las que había El coronel las tenía según dijo esa ocasión Para repartirlas el día en que hubiera una invasión Al principio nos dejaron de Araganes criando cebo Pero después no me atrevo a decir lo que pasaba Barajo si nos trataban como se trata a malevos Porque todo era jugarle por los lomos con la espada Y aunque usted no hiciera nada lo mesmito que en Palermo Le daban cada cepiada que lo dejaban enfermo Y que indios ni que servicio Si allí no había ni cuartel Nos mandaba el coronel a trabajar en sus chacras Y dejábamos las vacas que las llevara el infiel Yo primero sembré trigo Y después hice un corral Corté adobe pa' un tapial Hice un quincho Corté paja La pucha que se trabaja sin que le larguen un rial Y es lo peor de aquel enriedo Que si uno anda hinchando el lomo Ya se le apean como plomo ¿Quién aguanta aquel infierno? Si eso es servir al gobierno A mí no me gusta el cóm Más de un año no estuvieron En esos trabajos duros Y los indios le aseguro Adentraban cuando querían Como no los perseguían Siempre andaban sin apuro A veces decía al volver Del campo la descubierta Que estuviéramos alerta Que andaba dentro la indiada Porque había una rastrillada O estaba una yegua muerta Recién entonces salía la orden De hacer reunión Y caíbamos al cantón En pelo y hasta en alcaos Sin armas Cuatro pelados Que íbamos a hacer jabón Ahí empezaba el afán Se entiende de puro vicio De enseñarle el ejercicio A tanto gaucho recluta Con un instructor que bruta Que nunca sabía su oficio Daban entonces las armas Pa' defender los cantones Que eran lanzas y latones Con ataduras de tiento Las de fuego Y no las cuento Porque no había municiones Y chamuscao un sargento Me contó que las tenían Pero que ellos las vendían Para cazar avestruces Y así andaban noche y día De elevar a los ñanduces Y cuando se iban los indios Con lo que habían manoteado Salíamos muy apurado A perseguirlos de atrás Si no se llevaban más Es porque no habían hallado Allí sí se ven desgracias Y lágrimas y aflicciones Naides le pidan perdones Al indio Pues donde le entra Roba y mata cuanto encuentra Y quema las poblaciones No salvan de su juror Ni los pobres angelitos Viejos, mozos y chiquitos Los mata del mismo modo Que el indio Lo arregla todo Con la lanza y con los gritos Tiemblan las carnes al verlo Volando al viento la cerda La rienda en la mano izquierda Y la lanza en la derecha A donde endereza Abre brecha Pues no hay lanzazo Que pierda Hace troteadas tremendas Desde el fondo del desierto Ansi llega medio muerto De hambre, de sed y de fatiga Pero el indio Es una hormiga Que día y noche Está despierto Sabe manejar las bolas Como naide las maneja Cuando el contrario se aleja Manda una bola perdida Y si lo alcanza Sin vida Es seguro que lo deja Y el indio es como tortuga De duro para espichar Si lo llega a destripar Ni siquiera se le encoge Luego sus tripas recoge Y se agacha a disparar Hacían el robo a su gusto Y después se iban de arriba Se llevaban las cautivas Y nos contaban que a veces Se descarnaban los pies A las pobrecitas vivas Así partía el corazón Ver tantos males canejo Los perseguíamos de lejos Sin poder ni galopear Y qué habíamos de alcanzar En unos bichocos viejos Nos volvíamos al cantón A las dos o tres jornadas Sembrando las caballadas Y pa' que alguno las venda Rejuntábamos la hacienda Que habían dejado rezagada Una vez entre otras muchas Tanto salía el botón Nos pegaron un malón Los indios y una lanceada Que la gente acobardada Quedó dentro de esa ocasión Habían estado escondidos Aguaitando atrás de un cerro Lo viera su amigo fierro Aflojar como un blandito Salieron con un maíz frito En cuanto sonó un cencerro Al punto nos dispusimos Aunque ellos eran bastante Las formamos al instante Nuestra gente que era poca Y golpeándose en la boca Hicieron fila delante Se vinieron en tropel Haciendo temblar la tierra No soy manco pa' la guerra Pero tuve mi jabón Pues iba en un renomón Que había boleado en la sierra ¡Qué vocerío! ¡Qué barullo! ¡Qué apurar esa carrera! La indiada todita entera Dando alaridos cargó Juepucha Y ya nos sacó Como juguada matrera ¡Qué flete! Traiban los bárbaros Como una luz de ligero Hicieron el entrevero Y en aquella mezcolanza Este quiero Este no quiero Nos escogían con la lanza Al que le dan un chuzazo Dificultoso es que sane En fin Para no echar panes Salimos por esas lomas Lo mismo que las palomas Al juir de los gavilanes Es de admirar la destreza Con que la lanza maneja De perseguir nunca dejan Y nos traiban de apretados Si queríamos de apurado Salirnos por las orejas Y pa' mejor de la fiesta En esa aflicción tan suma Vino un indio Echando espuma Y con la lanza en la mano Gritando ¡Acabao, cristiano! Estaba el lanza Del pluma Tendido en el costillar Simbrando por sobre el brazo Una lanza Como un lazo Me atropelló Dando gritos Si me despido El maldito Me levanta De un lanzazo Si me atribulo O me encojo Seguro que no me escapo Siempre he sido medio guapo Pero en aquella ocasión Me hacía bulla el corazón Como la garganta del sapo Dios le perdone al salvaje Las ganas que me tenía De sateras tres marías Y lo engatusé a cabriola Pucha Si no traigo bolas Me achura el indio ese día Era el hijo de un cacique Según yo lo averigüé La verdad del caso fue Que me tuvo apuradazo Hasta que al fin De un golazo Del caballo lo bajé ¡Ay! Nomás me tiré al suelo Y lo pisé en las paletas Empezó a hacer morisquetas Y a mezquinar la garganta Pero yo hice la obra santa De hacerlo estirar la jeta Allí quedó de mojón Y en su caballo salté De la indiada disparé Pues si me alcanza me mata Y al fin me desescapé Con el hilo en una pata Con el hilo en una pata Eso es largo En mi perra vida he visto una miseria mayor Yo no tenía ni camisa, ni cosa que se parezca Mis trapos, sólo payezca, me podían servir al fin No hay plaga como el fortín, para que el hombre padezca Ponchos, jergas, el apero, las prenditas, los botones, todo amigo En los cantones fue quedando poco a poco Ya me tenían medio loco, la pobreza y los ratones Sólo una manta peluda, era cuánto me quedaba La había agenciado a la taba y ella me tapaba el bulto Yaguané que allí ganaba, no salía ni con indulto Y pa' mejor hasta el moro, se me juega entre las manos No soy lerdo, pero hermano, vino el comendante un día Diciendo que lo quería pa' enseñarle a comer grano Afigúrese cualquiera, la suerte de este su amigo A pie y mostrando el ombligo, estropeado, pobre y desnudo Ni por castigo se pudo hacerse más mal conmigo Así pasaron los meses, y vino el año siguiente Y las cosas igualmente siguieron del mismo modo Adrede parece todo para aburrir a la gente No teníamos más permiso ni otro alivio a la gauchada Que salir de madrugada cuando no había indio ninguno Campa fuera a serboleadas, desocando los reyudos Y caíbamos al cantón con los fletes aplastados Pero a veces medio aviaos, con plumas y algunos cueros Que ahí nomás con el pulpero lo teníamos negociado Era un amigo del jefe que con un boliche estaba Hierba y tabaco nos daba por la pluma de avestruz Y hasta le hacía ver la luz al cuero que le llevaba Solo tenía cuatro frascos y unas barricas vacías Y a la gente le vendía todo cuanto precisaba A veces creíba que estaba allí la proveeduría ¡Ja! pulpero habilidoso, nada le solía faltar Hay junas y para tragar tenía un buche de ñandú La gente le dio en llamar el boliche de virtud Aunque es justo que quien vende algún poquitito muerda Tiraba tanto la cuerda que con sus cuatro limetas Él cargaba las carretas de plumas, cueros y cer Nos tenía apuntado a todos con más cuentas que un rosario Cuando se anunció un salario que iban a dar o un socorro Pero sabe Dios que zorro se lo comió al comisario Pues nunca lo vi llegar Y al cabo de muchos días En la misma pulpería dieron una buena cuenta Que la gente muy contenta de tan pobre recibía Sacaron unos sus prendas que las tenían empeñadas Por sus deudas atrasadas dieron otros el dinero Al fin de fiesta el pulpero se quedó con la mascada Yo me recosté a un horcón dando tiempo a que pagaran Y poniendo buena cara estuve haciéndome el pollo A esperar que me llamaran para recibir mi bollo Pero ahí me pude quedar pegado para siempre al horcón Ya era casi la oración y ninguno me llamaba La cosa se me ñublaba y me adentró comezón Para sacármelo en tripao Vi al mayor y luego fui a hablar Yo me le empecé a atracar y como con poca gana Le dije Tal vez mañana acabarán de pagar Que mañana ni otro día al punto me contestó La paga ya se acabó Siempre has de ser animal Me rayí y le dije Yo no he recibido ni un real Se le pusieron los ojos que se le querían salir Y ahí nomás volvió a decir comiéndome con la vista ¿Y qué querés recibir si no has entrado en la lista? Esto sí que es a molar Dije yo pa' mis adentros Van dos años que me encuentro Y hasta ahora he visto ni un grullo Dentro en todos los barullos Pero en las listas no dentro Vi del pleito mal parado Y no quise aguardar más Es bueno vivir en paz con quien nos ha de mandar Y reculando pa' atrás me le empecé a retirar Supo todo el comendante Y me llamó al otro día Diciéndome que quería averiguar bien las cosas Que no era el tiempo de rosas Que ahora nadie se debía Llamó al cabo y al sargento Y empezó la indagación Si había venido al cantón En tal tiempo o en tal otro Y si había venido en potro En reyuno o redomón Y todo era alborotar Al ñudo y hacer papel Conocí que era pastel pa' engordar Con mi guayaca Mas si voy al coronel Me hacen bramar en la estaca ¡Ay, jodí una la codicia! ¡Ojalá les rompa el saco! Ni un pedazo de tabaco Le dan al pobre soldao Y lo tienen de delgao Más ligero que un guanaco Pero que iba a hacerles yo Charabón en el desierto Más bien me daba por muerto Pa' no verme más fundido Y me deshacía el dormido Aunque soy medio despierto Ya andaba desesperado Aguardando una ocasión Que los indios un malón Nos dieran Y entre el estrago Hacerme el éximarron Y volverme pa' mi pago Aquello no era servicio Ni defender la frontera Aquello era ratonera En que solo gana el fuerte Era jugar a la suerte Con una tabacoera Allí tuitos al revés Los milicos se hacen piones Y andan en las poblaciones En prestau pa' trabajar Los rejuntan pa' pelear Cuando entran indios ladrones Yo he visto en esa milonga Muchos jefes con estancia Y piones en abundancia Y majadas y rodeos He visto negocios feos A pesar de mi ignorancia Y colijo Que no quieren la barunda Componer Para eso no ha de tener El jefe que esté destable Más que su poncho Y su sable Su caballo Y su deber Encina pues Conociendo que aquel mal No tiene cura Que tal vez mi sepultura Si me quedo Iba a encontrar Pensé En mandarme Mudar Como cosa más segura Y pa' mejor una noche Que esta queada Me pegaron Casi me descoyuntaron Por motivo de una gresca Ay junas Y me estiraron Lo mismo que huasca fresca Jamás me puedo olvidar Lo que esa vez me pasó De entrando una noche Yo al fortín Un enganchado Que estaba medio mamado Allí me desconeció Era un gringo tan bozal Que nada se le entendía Quién sabe de a dónde sería Tal vez no fuera cristiano Pues lo único que decía Que era Papolitano Estaba de centinela Y por causa del peludo Verme más claro no pudo Y esa fue la culpa toda El bruto se asustó al ñudo Y fui el pavo de la boda Cuando me vido a acercar ¿Quién víbora? Y preguntó ¿Qué víboras? Dije yo ¡Haga harto! Me pegó el grito Y yo dije despacito Más lagartos serás vos ¡Ay no más Cristo me valga! Rastrillar el jucil siento Me agaché y en el momento El bruto me largó el chumbo Mamado me tiró sin rumbo Que si no No cuento el cuento Por decontado con el tiro Se alborotó el avispero Los oficiales salieron Y se empezó la junción Quedó en su puesto del nación Y yo fui al estaqueadero Entre cuatro bayonetas Me tendieron en el suelo Vino el mayor medio En pedo Y allí se puso a gritar ¡Pícaro! Te he de enseñar A andar Declamando sueldos De las manos y las patas Me ataron cuatro cinchones Les aguanté los tirones Sin que ni un aise me oyera Y al gringo La noche entera Lo harté con mis maldiciones Yo no sé por qué el gobierno Nos manda aquí a la frontera Gringada que ni siquiera Se sabe atracar a un pingo Si creerá al mandar un gringo Que nos manda ir una fiera No hacen más que dar trabajo Pues no saben ni ensillar No sirven ni pa' carnear Y yo he visto muchas veces Que ni volteada las reces Se les querían arrimar Y lo pasan sus mercedes Lengüeteando pico a pico Hasta que viene un milico A servirles el asado Y eso sí En lo delicados Parecen hijos de ricos Si hay calor Ya no son gente Si hiela Todos tiritan Si usted no les da No pitan Por no gastar en tabaco Y cuando pescan un naco Uno al otro Se lo quitan Cuando llueve Se acoquinan Como perro Que oye truenos Que diablos Solo son buenos Pa' vivir entre maritas Y nunca se andan Con chicas Para alzar ponchos ajenas Pa' bichar Son como ciegos No hay ejemplo De que entiendan Ni hay uno solo Que aprenda Al ver un bulto Que cruza A saber si es avestruza O si es jinete O hacienda Si salen a perseguir Después de mucho aparato Tuitos se esperan al rato Y va quedando el tendal Esto es como en un nidal Echarle huevos a un gato Vamos entrando recién A la parte más sentida Aunque es todita Mi vida de mal Es una cadena A cada alma dolorida Le gusta cantar sus penas Se empezó en aquel entonces A rejuntar caballada A reunir la milicada Teniéndola en el cantón Para una despedición A sorprender a la indiada Nos anunciaban Que iríamos Sin carretas Ni bagajes A golpear a los salvajes En sus mesmas tolderías Que a la vuelta Pagarían licenciándolo Al gauchaje Que en esa despedición Tuviéramos la esperanza Que iba a venir Sin tardanza Según el jefe Contó Un ministro O qué sé yo Que se llamaba Don Ganza Que iba a reunir El ejército Y tuito los batallones Y que traiga unos cañones Con más rayas Que un cotín Pucha las conversaciones Por allá no tenían fin Pero esas trampas No enriedan A los zorros de Milaya Que el ministro Venga o vaya Poco le importa A un matrero Yo también dejé las rayas En los libros Del pulpero Nunca fui gaucho dormido Siempre pronto Siempre listo Yo soy un hombre Que Cristo Que nada me ha acobardao Y siempre salí parado En los trances Que me he visto Desde chiquito gané La vida con mi trabajo Y aunque siempre estuve abajo Y no sé lo que es subir También el mucho sufrir Suele cansarnos barajo En medio de mi ignorancia Conozco que nada valgo Soy la liebre O soy el galgo A según los tiempos andan Pero también los que mandan Deberían cuidarnos algo Una noche que reunidos Estaban en la carpeta Empinando una limeta El jefe y el juez de paz Yo no quise aguardar más Y me hice humo en un sotreta Para mí el campo son flores Donde que libre me veo Donde me lleva el deseo Allí mis pasos dirijo Y hasta en las sombras de fijo Que a donde quiera rumbeo Entro y salgo del peligro Sin que me espante el estrago No aflojo al primer amago Ni jamás fui gaucho lerdo Soy pa' rumbear como el cerdo Y pronto caía mi pago Volví al cabo de tres años De tanto sufrir al nudo Resertor, pobre y desnudo A procurar suerte nueva Y lo mismo que el peludo Enderecepa mi cueva No hallé ni rastro del rancho Solo estaba la tapera Por Cristo si aquello era Pa' enlutar el corazón Yo juré en esa ocasión Ser más malo que una fiera ¿Quién no sentirá lo mismo Cuando Ansi padece tanto? Puedo asegurar que el llanto Como una mujer largué Ay mi Dios si me quedé Más triste que Jueves Santo Solo se oían los maullidos De un gato que se salvó El pobre se guarició Cerca en una bizcachera Venía como si supiera Que estaba de vuelta yo Al dirme Dejé la hacienda Que era todito mi haber Pronto debíamos volver Según el juez prometía Y hasta entonces cuidaría De los bienes la mujer Después me contó un vecino Que el campo se lo pidieron La hacienda se la vendieron Pa' pagar arrendamientos Y qué sé yo cuántos cuentos Pero todo lo fundieron Los pobrecitos muchachos Entre tantas afliciones Se conchavaron de piones Más que iban a trabajar Si eran como los pichones Sin acabar de emplumar Por ahí andarán sufriendo De nuestra suerte el rigor Me han contado que el mayor Nunca dejaba a su hermano Y puede ser que algún cristiano Los recoja por favor Y la pobre mi mujer Dios sabe cuánto sufrió Me dicen que se voló Con no sé qué gavilán Sin duda buscar el pan Que no podía darle yo No es raro que a uno le falte Lo que a algún otro le sobre Si no le quedó ni un cobre Sino de hijos un enjambre Más que iba a ser la pobre Para no morirse de hambre Tal vez no te vuelva a ver Prenda de mi corazón Dios te dé su protección Ya que no me la dio a mí Y a mis hijos desde aquí Les echo mi bendición Como hijitos de la cuna Andarán por ahí sin madre Ya se quedaron sin padre Y así la suerte los deja Sin naides que los proteja Y sin perro que los ladre Los pobrecitos tal vez No tengan Han de abrigarse Ni ramada han de ganarse Ni un rincón han de meterse Ni camisa que ponerse Ni poncho con que taparse Tal vez los verán sufrir Sin tenerles compasión Puede que alguna ocasión Aunque los vean tiritando Los echen de algún jogón Pa' que no estén estorbando Y al verse a encina Espantado como se espanta A los perros Irán los hijos de fierro Con la cola entre las piernas A buscar almas más tiernas O a esconderse en algún cerro Mas también en este juego Voy a pedir mi volada A naides le debo nada Ni pido cuartel ni doy Y ninguno de ende hoy Ha de llevarme en la armada Yo he sido manso primero Y seré gaucho matrero En mi triste circunstancia Aunque es mi mal tan profundo Nací y me he criado en estancia Pero ya conozco el mundo Ya le conozco sus mañas Le conozco sus cucañas Sé cómo hacen la partida La enriedan y la manejan Deshaceré la madeja Aunque me cueste la vida Y aguante el que no se anime A meterse en tanto engorro O si no aprietes el gorro O para otra tierra emigre Pero yo ando como el tigre Que le roban los cachorros Aunque muchos creen Que el gaucho Tiene un alma de reyuno No se encontrará ninguno Que no le dueblen las penas Mas no debe aflojar uno Mientras hay sangre en las venas De carta de más me vías Sin saber a dónde dirme Mas dijeron que era vago Y entraron a perseguirme Nunca se achican los males Van poco a poco creciendo Y Ancina me vi de pronto Obligado a andar huyendo No tenía mujer ni rancho Y a más era recertor No tenía una prenda buena Ni un peso en el tirador A mis hijos infelices Pensé volverlos a hallar Y andaba de un lado al otro Sin tener ni que pitar Supe una vez por desgracia Que había un baile por allí Y medio desesperado A ver la milonga fui Reunidos al pericón Tantos amigos ayer Que alegre de verme entre ellos Esa noche me apedé Como nunca en la ocasión Me gusta para la carona Y me puse a talarear Esta coplita fregona Esta coplita fregona A los blancos hizo Dios Y a los mulatos San Pedro A los negros hizo el diablo Para tizón del infierno Había estado juntando rabia El moreno de de afuera Y en lo oscuro le brillaban Los ojos como linterna Lo conocí retobado Me acerqué y le dije presto Por rudo que un hombre sea Nunca se enoja por esto Corcoviol de los tamangos Y creyéndose muy fijo Más porrudo serás vos Gaucho rotoso me dijo Y ya se me vino al humo Como buscándome la hebra Y un golpe le acomodé Con el porrón de guiniebra Ay no más pegó el diollín Más gruñidos que un chanchito Y pelando el embenau Me atropelló dando gritos Pegué un brinco y abrí cancha Diciéndoles Caballeros Dejen venir ese toro Solo nací Solo muero El negro después del golpe Se había el poncho resbalado Y dijo Vas a saber Si es solo o acompañado Y mientras se arremangó Yo me saqué las espuelas Pues malicé que aquel tío No era de arriar con las riendas No hay cosa como el peligro Para refrescar a un mamago Hasta la vista se aclara Por mucho que haya chupado El negro me atropelló Como a quererme comer Me hizo dos tiros seguidos Y los dos le abarajé Yo tenía un facón con ese Que era de lima de acero Le hice un tiro Lo quitó Y vino ciego el moreno Y en el medio de las aspas Un planazo le asenté Que lo largué culebreando Lo mismo que busca pie Le colorearon las motas Con la sangre de la herida Y volvió a venir curioso Como una tigra parida Y ya me hizo relumbrar Por los ojos el cuchillo Alcanzando con la punta Cortarme en un carrillo Me hirvió la sangre en las venas Y me la firmé al moreno Dándole de punta y hacha Pa' dejar un diablo menos Por fin en una topada En el cuchillo lo alcé Y como un saco de huesos Contra un cerco lo largué Tiró unas cuantas patadas Y ya cantó pa'l carnero Nunca me puedo olvidar De la agonía de aquel negro En esto la negra vino Con los ojos como ají Y empezó la pobre allí A bramar como una loba Yo quise darle una soba A ver si la hacía callar Más pude reflexionar Que era malo en aquel punto Y por respeto al disjunto No la quise castigar Limpié el facón en los pastos Desaté mi redomón Monté despacio Y salí al tranco pa'l cañadón Después supe que al final Ni siquiera lo velaron Y retobado en un cuero Sin rezar le lo enterraron Y dicen que desde entonces Cuando es la noche serena Suele verse una luz mala Como de alma que anda en pena Yo tengo intención a veces Para que no pene tanto De sacar de allí los huesos Y echarlos al campo santo Música 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 Otra vez que en un boliche estaba haciendo la tarde cayó un gaucho haciendo alarde de guapo y de peleador a la llegada metió el pingo hasta la ramada y yo sin decirle nada me quedé en el mostrador era un terne de aquel pago que nadie lo reprendía que sus enriedos tenía con el señor comendante y como era protegido andaba muy entonado y a cualquiera desgraciado lo llevaba por delante ¡Ja, pobre! si él mismo creía que la vida le sobraba ninguno diría que andaba guaitándolo la muerte pero así pasa en el mundo es así la triste vida pa' todos está escondida la buena o la mala suerte se tiró al suelo al de entrar le dio una empellona a un vasco y me largó un medio frasco diciendo ¡Beba, cuñao! por su hermana contesté que por la mía no hay cuidado ¡Ja, gaucho! me respondió ¿de qué pago será criollo? ¿lo andará buscando el hoyo? deberá tener buen cuero pero donde bala este toro no bala ningún ternero y ya salimos trenzados porque el hombre no era lerdo mas como el tino no pierdo y soy medio ligerón lo dejé mostrando el cebo de un revés con el facón y como con la justicia no andaba bien por allí cuando patalearlo vi y el pulpero pegó el grito ya pa' el palén que salí como haciéndome el chiquito monté y me encomendé a Dios rumbeando para otro pago que el gaucho que llaman vago no puede tener querencia y así de estrago en estrago vive llorando la ausencia él anda siempre jullendo siempre pobre y perseguido no tiene cueva ni nido como si fuera maldito porque el ser gaucho barajo el ser gaucho es un delito es como el patrio de posta lo larga es que aquel lo toma nunca se acaba la broma desde chico se parece al arbolito que crece desamparado en la loma le echan la agua del bautismo aquel que nació en la selva busca madre que te envuelva le dice el fraire y lo larga y dentro a cruzar el mundo como burro con la carga y se cría viviendo al viento como oveja sin trasquila mientras su padre en las filas anda sirviendo al gobierno aunque tirite en invierno nadie lo ampara ni asila lo llaman gaucho mamau si lo pillan divertido y que es mal entretenido si en un baile lo sorprende hace mal si se defiende y si no se ve fundido no tiene hijos ni mujer ni amigos ni protectores pues todos son sus señores sin que ninguno lo ampare tiene la suerte del güey y donde irá el güey que lo hará su casa es el pajonal su guarida es el desierto y si de hambre medio muerto le echa el lazo a algún mamón lo persiguen como a pleito porque es un gaucho ladrón y si de un golpe por ahí lo dan vuelta panza arriba no hay un alma compasiva que le rece una oración tal vez como si marrón en una cueva lo tiran él nada gana en la paz y es el primero en la guerra no lo perdonan si yerra que no saben perdonar porque el gaucho en esta tierra solo sirve pa' votar para él son los calabozos para él las duras prisiones en su boca no hay razones aunque la razón le sobre que son campanas de palo las razones de los pobres si uno aguanta es gaucho bruto si no aguanta es gaucho malo dele azote, dele palo porque es lo que él necesita de todo el que nació gaucho esta es la suerte maldita vamos suerte vamos juntos desde que juntos nacimos y ya que juntos vinimos sin podernos dividir yo abriré con mi cuchillo el camino pa' seguir de todo el que nos vemos Matrereando lo pasaba y a las casas no venía Solía rimarme de día más lo mismo que el carancho Siempre estaba sobre el rancho espiando a la policía Viva el gaucho que ande mal como zorro perseguido Hasta que al menor descuido se lo atarasquen los perros Pues nunca le falta un yerro al hombre más advertido Y en esa hora de la tarde en que Tuito se adormece Que el mundo de entrar parece a vivir en pura calma Con las tristezas de su alma al pajonal enderiese Bala el tierno corderito al lado de la blanca oveja Y la vaca que se aleja llama al ternero amarrao Pero el gaucho desgraciado no tiene a quien dar sus quejas Así es que al venir la noche iba a buscar mi guarida Pues a donde el tigre se anida también el hombre lo pasa Y no quería que en las casas me rodeara la partida Pues aun cuando vengan ellos cumpliendo con sus deberes Yo tengo otros pareceres y en esa conduta vivo Que no debe un gaucho altivo pelear entre las mujeres Y al campo me iba solito más matrero que el venado Como perro abandonado a buscar una tapera O en alguna bizcachera pasar la noche estirado Sin punto ni rumbo fijo en aquella inmensidad Entre tanta oscuridad anda el gaucho como duende Allí jamás lo sorprende dormido la autoridad Su esperanza es el coraje Su guardia es la precaución Su pingo es la salvación Y pasa uno en su desvelo Sin más amparo que el cielo Ni otro amigo que el facón Así me hallaba una noche contemplando las estrellas Que le parecen más bellas cuando uno es más desgraciado Y que Dios las haiga criado Para consolarse en ellas Les tiene el hombre cariño Y siempre con alegría Ve salir las tres marías Que si llueve, cuanto escampa Las estrellas son la guía que el gaucho tiene en la pampa Aquí no valen dotores Solo vale la experiencia Aquí verían su inocencia Esos que todos lo saben Porque esto tiene otra llave Y el gaucho tiene su sencia Es triste en medio del campo pasarse noches enteras Contemplando en sus carreras las estrellas que Dios cría Sin tener más compañía que su soledad y las fieras Me encontraba, como digo, en aquella soledad Entre tanta oscuridad echando al viento mis quejas Cuando el grito del chajá me hizo parar las orejas Como lumbriz me pegué al suelo para escuchar Pronto sentí retumbar las pisadas de los fletes Y que eran muchos jinetes conocí sin vacilar Cuando el hombre está en peligro No debe tener confianza Así tendido de panza puse toda mi atención Y ya escuché sin tardanza Como el ruido de un latón Se venían tan calladitos Que yo me puse en cuidado Tal vez me hubieran bombeado Y me venían a buscar Más no quise disparar Que eso es de gaucho morado Al punto me santigüí Eché de guiniebra un taco Lo mesmito que el mataco me arrollé con el porrón Si han de darme patabaco Dije, esta es buena ocasión Me resbalé las espuelas para no pelear con grillos Me arremangué el calzoncillo Y me ajusté bien la faja Y en una mata de paja probé el filo del cuchillo Para tenerlo a la mano El flete en el pasto até La cincha le acomodé Y en un trance como aquel Haciendo espaldas en él Quietito los aguardé Cuando cerca los sentí Y que ahí nomás se pararon Los pelos se me erizaron Y aunque nada habían mis ojos No sean de morir de antojo Les dije cuando llegaron Yo quise hacerles saber Que allí se hallaba un varón Les conocí la intención Y solamente por eso Fue que les gané el tirón Sin aguardar voz de preso Vos sos un gaucho matrero Dijo uno haciéndose el bueno Vos mataste a un moreno Y otro en una pulpería Y aquí está la policía Que viene a ajustar tus cuentas Te va a alzar por las cuarenta Si te resistís hoy día No me vengan Contesté con relación de disjunto Esos son otros asuntos Vean si me pueden llevar Que yo no me he de entregar Aunque vengan todos juntos Pero no aguardaron más Y se apiaron en montón Como a perros y marrón Me rodearon entre tantos Yo me encomendé a los santos Y eché mano a mi falcón Y ya vi del fogonazo De un tiro de garabina Mas quiso la suerte indigna De aquel maula que me rase Y ahí nomás lo levantase Lo mismo que una sardina A otro que estaba por agua Como dando una bola Le hice una adentrada sola Y le hice sentir el fierro Y ya salió como el perro Cuando le pisan la cola Era tanta la aflicción La angurria que tenían Entonces les entré yo Y yo me quedé Y ya me cargó una yunta Y por el suelo La punta de mi facón Le jugué El más engolosinado Se me apió con un hachazo Se lo quité con el brazo De no me mata los piojos Y antes de que diera un paso Le eché tierra entre los ojos Y mientras se sacudía Refregándose la vista Yo me le fui como lista Y ahí nomás me le afirmé Diciéndole Dios te asista Y de un revés lo volteé Pero en ese punto Mesmo sentí que por las costillas Un sable me hacía costillas Y la sangre se meló Desde ese momento Yo me salí de mis casillas Di para atrás unos pasos Hasta que pude hacer pie Por delante Me lo eché de puntitajos A un criollo Me dio la pata en un hoyo Y yo al hoyo lo mandé Tal vez en el corazón Le tocó un santo bendito A un gaucho Que pegó el grito y dijo Cruno consciente Que se cometa el delito De matar a un valiente Y ahí nomás se me apareó Adentrándole a la partida Yo les hice otra embestida Pues entre dos era robo Y el cruz era como lobo Que defiende su guarida Uno despachó el infierno De los dos que atropellaron Los demás remolonearon Pues íbamos a la fija Y a poco andar Dispararon lo mismo Que esa bandija ¡Ay! Que daban largo a largo Los que estiraron la jeta Otro iba como maleta Y cruz de atrás les decía Que venga otra policía A llevarlos en carreta Yo junté las osamentas Me hinqué Y les recé un bendito Hice una cruz de un palito Y pedí a mi Dios clemente Me perdonara el delito De haber muerto tanta gente Dejamos amontonado A los pobres que murieron No sé si los recogieron Porque nos fuimos a un rancho O si tal vez los caranchos ¡Ay! Nomás se lo comieron Lo agarramos mano a mano Entre los dos al porrón En semejante ocasión Un trago a cualquier encanta Y cruz no era remolón Ni pijoteaba garganta Calentamos los bergueros Y nos largamos muy tieso Siguiendo siempre los besos Al pichel Y por más señas Íbamos como cigüeñas Estirando los pescuesos Yo me voy Le dije amigo Donde la suerte me lleve Y si es que alguno Se atreve a ponerse En mi camino Yo seguiré mi destino Que el hombre hace lo que debe Soy un gaucho desgraciado No tengo don de ampararme Ni un palo don de rascarme Ni un árbol que me cubije Pero ni aun esto me aflige Porque yo sé manejarme Antes de caer al servicio Tenía familia y hacienda Cuando volví Ni la prenda me la habían dejado ya Dios sabe en lo que vendrá A parar esta contienda Amigazo pa' sufrir Amigazo pa' sufrir Han nacido los varones Estas son las ocasiones De demostrarse hombre fuerte Hasta que venga la muerte Y lo agarre a coscorrones El andar tan despilchao El andar tan despilchao Ningún mérito me quita Sin ser un alma bendita Me duelo del mal ajeno Soy un pastel con relleno Que parece torta frita Tampoco me faltan males Y desgracia le prevengo También mis desdichas tengo Aunque esto poco me aflige Yo sé hacerme el chancho rengo Cuando la cosa lo exige Y con algunos ardiles voy viviendo Aunque rotoso A veces me hago el sarnoso Y no tengo ni un granito Pero al chifle voy ganoso Como panzón al maifrito A mí no me matan penas Mientras tenga el cuero sano Venga el sol en el verano Y la escarcha en el invierno Si este mundo es un infierno Pa' qué afligirse el cristiano Hagámosle cara fiera a los males Compañero Porque el zorro más matrero Suele caer como un chorlito Viene por un corderito Y en la estaca deja el cuero Hoy tenemos que sufrir Males que no tienen nombre Pero esto a nadie lo asombre Porque Ancina es el pastel Y tiene que dar el hombre Más vueltas que un carretel Yo nunca me he de entregar A los brazos de la muerte Arrastro mi triste suerte Paso a paso y como pueda Que en donde el débil se queda Se suele escapar el fuerte Y recuerde que cada cual Lo que cada cual sufrió Que lo que es amigo yo Aguancir a cuenta mía Ya lo pasado pasó Mañana será otro día Yo también tuve una pilcha Que me llenó el corazón Y si en aquella ocasión Alguien me hubiera buscado Seguro que me habría hallado Más prendido que un botón En la huella del querer No hay animal que se pierda Las mujeres no son lerdas Y todo gaucho es doctor Si pa' cantarle al amor Tiene que templar las cuerdas ¿Quién es de un alma tan dura Que no quiera a una mujer? Lo alivia en su padecer Si no sale calavera Es la mejor compañera Que el hombre puede tener Si es buena no lo abandona Cuando lo ve desgraciado Lo asiste con su cuidado Y con afán cariñoso Y usted tal vez Ni un reboso Ni una pollera le ha dado Grandemente lo pasaba Con aquella prienda mía Viviendo con alegría Como la mosca en la miel Amigo que tiempo aquel La pucha que la quería Era el águila que a un árbol Dende las nubes bajó Era más linda que el alba Cuando va rayando el sol Era la flor deliciosa Que entre el trebolar creció Pero amigo El comandante que mandaba a la milicia Como quien no desperdicia Se fue refalando a casa Yo le conocí en la traza Que el hombre traiba malicia Él me daba voz de amigo Pero no le tenía fe Era el jefe Y ya se ve No podía competir yo En mi rancho Se pegó lo mismo Que esa guaype A poco andar conocí Que ya me había desbancado Y él siempre muy entonado Aunque sin darme ni un cobre Me tenía del agua al agua Como encomienda de cobre A cada rato de chasquí Me hacía ir a gran distancia Ya me mandaba a una estancia Ya al pueblo Ya a la frontera Pero él En la comandancia No ponía los pies Siquiera Es triste A no poder más El hombre en su padecer Si no tiene una mujer Que lo ampare Y lo consuele Más pa' que otro Se la pele Lo mejor Es no tener No me gusta Que otro gallo Le cacaree a mi gallina Yo andaba allá Con la espina Hasta que en una ocasión Lo pillé junto al fogón Abrazándome a la china Tenía el viejito Una cara De ternero Malamido Y al verlo Tan atrevido Le dije Que le aproveche Que había sido Para amor Como guacho Pa' la leche Pero la espada Ahí se vino Como a quererme Ensartar Pero yo Sin titubear Le volví al punto A decir Cuidado No te bajas Pértigo Pone cuarta Pa' salir Un puntazo Me largó Pero el cuerpo Le saqué Y en cuanto Se lo quité Para no matar A un viejo Con cuidao Medio de lejos Un planazo Le asente Y como nunca Al que manda Le falta Algún adulón Uno que en esa ocasión Se encontraba Allí presente Vino apretando Los dientes Como perrito Mamón Me hizo un tiro De revuelver Que el hombre Creyó seguro Era confiado Y le juro Que cerquita Se arrimaba Pero siempre En un apuro Se desentú Me envistaba Él me siguió Menudeando Más sin poderme Acertar Y yo De él Le culebriar Hasta que Al fin Le dentré Y ahí nomás Lo despaché Sin dejarlo Resollar De entré A campear Enseguida Al viejito Enamorado El pobre Se había ganado En un noque De lejía Quién sabe Cómo estaría Del susto Que había llevado Es onso El cristiano Macho Cuando el amor Lo domina Él la miraba A la indina Y una cosa Tan gedionda Sentí yo Que ni en la fonda He visto Tal gedentina Y le dije Pa' su abuela Han de ser Esas perdices Yo me tapé Las narices Y me salí Estornudando Y el viejo Quedó olfateando Como chico Con lumbrices Cuando la mula Recula Señal que quiere Cociar Ancí se suele Portar Aunque ella Lo decimula Recula Como la mula La mujer Para olvidar Alcí mi poncho Y mis prendas Y me largué A padecer Por culpa De una mujer Que quiso Engañar a dos Al rancho Le dije Adiós Para nunca Más Volver Las mujeres Desde entonces Conocí a todas En una Ya no he de probar Fortuna Con carta Tan conocida Mujer y perra Parida No se me atraca Ninguna A otro Le brotan Las coplas A otro Le brotan Las coplas Como agua De manantial Pues a mí Me pasa igual Aunque las mías Nada valen De la boca Se me salen Como becas Del corral Que empuerteando La primera Que empuerteando La primera Ya la siguen Las demás Y en montones Las de atrás Contra los palos Estrellas Y saltan Y se atropellan Sin que se corten Jamás Y aunque yo por minorancia Con gran trabajo Me explico Cuando llego a abrir el pico Téngalo por cosa cierta Sale un verso Y en la puerta Ya asoma el otro El hocico Y en présteme su atención Me oirá relatar Las penas De que traigo La alma llena Porque en toda circunstancia Paga el gaucho Su ignorancia Con la sangre De su vena Después de la muerte Después de aquella desgracia Me refugié En los pagales Anduve entre los cardales Como bicho Sin guarida Pero amigo Es esa vida Como vida De animales Y son tantas Las miserias En que me he sabido Ver Que con tanto Padecer Y sufrir Tanta aflición Malicio Lo que he de tener Un callo En el corazón Así andaba Como guacho Cuando pasa el temporal Supio una vez Pa' mi mal De una milonga Que había Y ya Pa' las pulperías Enderecé Mi vagual Era la casa Del baile Un rancho De mala muerte Y se llenó De tal suerte Que andábamos A empujones Nunca faltan Encontrones Cuando un pobre Se divierte Yo tenía Unas medias botas Con tamaños Verdugones Me pusieron Los talones Con cresta Como los gallos Si viera Mis aflicciones Pensando yo Que eran gallos Con gato Y con fandanguillo Había empezado El changango Y para ver El fandango Me colé Haciéndome bola Más metió El diablo La cola Y todo Se volvió Fango Había sido El guitarrero Es un gaucho Duro De boca Yo tengo Paciencia Poca Para aguantar Cuando no bebo A ninguno Me le atrevo Pero me haya El que me toca A bailar Un pericón Con una moza Salí Y cuando me Vido allí Sin duda Me conoció Y estas coplitas Cantó Como para irse Tener damas Tener damas No digo Que presumen Pero se alaban Y a lo mejor Los dejan Tocando tabla Se secrecieron las hembras Y yo ya me encocoré Bolí el anca Y le grité Deja de cantar Chicharra Y de un tajo A la guitarra Tuita Las cuerdas Corté Al punto Salió de adentro Un gringo Con un juzil Pero nunca He sido vil Poco el peligro Me espanta Y ya me refalé La manta Y le chuché Sobre el candil Gané la puerta Enseguida Gritando Na Y desmiantaje Y alborotado El embraje Lo que todo Quedó escuro Empezó a verse En apuro Misturado Entre el cauchaje El primero Que salió Fue el cantor Y se me vino Pero yo no pierdo El vino Aunque haga Tomado un trago Y hay algunos Por mi pago Que me tienen Por la vida No ha de ver O ha chocado A otro Le salió cara La broma A su amigo Cuando toma Se le despeja El sentido Que el pobrecito Había sido Como carne De paloma Para prestar Sus socorros Las mujeres No son lerdas Antes que la sangre Pierda Lo arrimaron A unas pipas Y ahí Lo dejé Con las tripas Como pa' que hiciera La cuerda Monté y me largué A los campos Más libres Que el pensamiento Como las nubes Al viento A vivir Sin paradero Que no tiene El que es matreo Nido Ni rancho Ni asiento No hay fuerza Contra el destino No hay fuerza Contra el destino Que le ha señalado El cielo Y aunque no tenga consuelo Aguante el que está Entra abajo En aire se rasca Pa' abajo Ni se longea Contra el pelo Con el gaucho Disgraciado Con el gaucho Disgraciado No hay uno Que no se entone La menor falta Lo expone Andar con los Avestruces Faltan otros Con más luces Y siempre hay Quien los perdone Quien los perdones Yo no sé Me había acompañado Con otros Tan desgraciado Como yo Más para qué Platicar sobre Esos males Canejos Nace el gaucho Y se hace viejo Sin que mejore Su suerte Hasta que por ahí La muerte Sale a cobrar Del pellejo Pero como no hay Desgracia Que no acabe Alguna vez Me aconteció Que después De sufrir Tanto rigor Un amigo Por favor Me compuso Con el juez Y advertiré Que en mi pago Ya no va quedando Un criollo Se los ha tragado El hoyo O juido Muerto en la guerra Porque amigo En esta tierra Nunca se acaba El embrollo Colijo Que fue por eso Que me llamó El juez Un día Y me dijo Que quería Hacerme a su lado Venir Pa' que Entrase a servir De soldado De policía Y me largo Una proclama Tratándome De valiente Que yo era Un hombre decente Y que desde aquel momento Me nombraba De sargento Pa' que mandara La gente Ansi estuve En la partida Pero que había De mandar Anoche Alirro a tomar Vi de buena Coyontura A mi no me gusta Andar con la lata En la cintura Ya conoce Pues Quien soy Tenga confianza Conmigo Cruz le dio Mano de amigos Y no lo ha de Abandonar Juntos Podemos buscar Pa' los dos Un mesmo abrigo Andaremos de matrero Si es preciso Pa' salvar Nunca nos ha de faltar Ni un buen pingo Para juir Ni un pajal Han de dormir Ni un matambre Que ensartar Y cuando sin trapo Hasta que lo trague El corazón Hablaban de hacer Que veamos Que veamos el campo Y si hacen Y si hacen los que no Aciertan A dar con la coyuntura Mientras al gaucho Lo apura con rigor La autoridad Ellos a la enfermedad Le están errando La cura Ya veo que somos Los dos astillas Corazón Venza Cristianos Y que los tratan De hermanos Cuando se van Por su gusto ¿A qué andar Pasando sustos? Alcemos el ponche Y vamos En la cruzada Hay peligros Pero ni aun esto Me aterra Yo ruedo Sobre la tierra Arrastrado Por mi destino Y si erramos el camino No es el primero Que lo erra Si hemos de salvar O no De esto Naide nos responde Derecha Donde el sol Se esconde Tierra adentro Hay que tirar Algún día Hemos de llegar Después sabremos A dónde No hemos de perder El rumbo Los dos somos Buenas yuntas El que es gaucho Va donde apunta Aunque ignore A donde se encuentra Pa'l lado En que el sol Se adentra Tueblan los pastos La punta De hambre No pereceremos Pues según otros Me han dicho En los campos Se hayan bichos De los que uno Necesita Gamas Matacos Mulitas Avestruces Y quirquinchos Cuando se anda En el desierto Se come uno Hasta las colas Lo han cruzado Mujeres solas Llegando al fin Con salud Y ha de ser gaucho Ni andú Que se escape De mis bolas Tampoco a la se le temo Yo la aguanto Muy contento Busco agua Olfateando al viento Y desde que no soy manco Ande hay duraznillo Blanco Cabo y la saco Al momento Allá habrá seguridad Ya que aquí No la tenemos Menos males Pasaremos Y ha de haber Grande alegría El día que nos descolguemos En alguna toldería Fabricaremos un toldo Como lo hacen tantos otros Con unos cueros de potro Que sea sala Y sea cocina Tal vez nos falte Una china Que se apiade de nosotros Allá no hay que trabajar Vive uno como un señor De cuando en cuando Un malón Y si de él sale con vida Lo pasa Echao panza arriba Mirando dar vuelta el sol Y ya que a fuerza de golpes La suerte nos dejó afluz Puede que allá veamos luz Y se acaben nuestras penas Todas las tierras Son buenas Vámonos amigo Cruz El que maneja las bolas El que sabe echar un pial Y sentársele un vagual Sin miedo de que lo baje Entre los mismos salvajes No puede pasarlo mal El amor como la guerra Lo hace al criollo Con canciones A más de eso En los malones Podemos aviarnos de algo En fin amigo Yo salgo De estas peregrinaciones Música Música ¡Gracias por ver! En este punto el cantor buscó un porrón pa' consuelo, echó un trago como un cielo dando fin a su argumento y de un golpe al instrumento lo hizo astillas contra el suelo. ¡Ruempo! dijo la guitarra pa' no volverme a tentar. Ninguno la ha de tocar, por seguro ténganlo, pues nadie deja de cantar cuando este gaucho cantó. Y daré fin a mis coplas con aire de relación. Nunca falta un preguntón más curioso que mujer y tal vez quiera saber cómo fue la conclusión. Crucifía rodea una estancia, unas tropillas se arriaron, por delante se la echaron como criollos entendidos y pronto sin ser sentido por la frontera cruzaron. Y cuando la habían pasado una madrugada clara le dijo cruz que mirara las últimas poblaciones y a pie rodó lagrimones. Le rodaron por la cara y siguiendo el fiel del rumbo se entraron en el desierto. No sé si los habrán muerto en alguna correría, pero espero que algún día sabré de ellos algo cierto. Y ya con estas noticias mi relación acabé por ser cierta las conté todas las desgracias dichas es un telar de desdichas cada gaucho que usted ve. Pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó y aquí me despido yo que he relatado a mi modo males que conocen todos pero que nadie descontó.